Hola, hola, gente linda. ¿Cómo les va? Nos estamos preparando para la luna nueva del 28 de junio. Sí, va a estar la luna en cáncer junto con este bello sol canceriano que estamos transitando. Y esto nos trae un montón de energías. ¿De qué? De cambio. Cada luna nueva nos trae energías que van a empezar este 28 de junio hasta el próximo 6 de enero del 2023. Así que estate atento a los videos porque va a estar el video largo, largo, largo donde voy a estar explicando estas energías que tenemos que estar transitando. ¿Para qué? Para vibrar con el universo. Porque el universo vibra y se expande y nosotros, y nosotros por supuesto que nos expandimos con él. Atentos al video largo de la explicación. Nos vemos luego.